¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y aquí estoy de nuevo en Gear Club, un juego impresionante bueno, 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 bueno diversión total, curvas cerradas en forma de horquilla bueno, bueno, drifting total bueno, os lo recomiendo ya que aquí estamos con nuestro Nissan 370Z de color vino, bueno, bueno, una preciosidad fijaros, vamos a hacerle a tope la fuerza G es que no me deja ni respirar vamos en octava posición estamos en un puerto de montaña, en un campeonato único y exclusivo, fijaros ya he pasado a séptima posición, me meto por el césped me salgo por el otro lado me giro y me meto por el otro lado así que seguimos, fijaros, en quinta posición ahora vamos a pasar un túnel le paso por un modo exterior pisando la acera, el césped y todo lo que haga falta, en tercera posición vamos contravolantando el volante así como podemos ya sabéis que soy piloto probador de hace tiempo en la 20 segundos de carrera 188 kilómetros por hora estamos pasando a una ciudad a todo lo que da nuestro coche que por cierto andan un poco esta vez no anda casi no sé por qué si es que está sin gasolina o qué pero anda poco 190 kilómetros por hora en plena fuga a 100 segundos de carrera pasamos en primera posición lideramos esta carrera única y exclusiva un campeonato especial que voy a ganar el premio la copa mejor será para mí y bueno, 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 bueno va a ser increíble fíjate a 155 kilómetros por hora tomamos una curva a sólo 48, 41 kilómetros perdón, a 41 segundos de carrera pasamos a segunda posición este capullo delante nos ha pasado le voy a pasar yo ahora exteriormente pisando la acera o todo lo que haga falta he sido detrás de él pisándole los talones le paso a 145 kilómetros por hora a 53 segundos de carrera piso la hierba las navas hierbas corto el césped corto los filos hago de todo con tal de pasarle ahora pasamos al túnel este que tenemos aquí lleno de porquería seguimos todo para adelante y seguimos en primera posición ocho jugadores detrás mío que están por dicho siete jugadores que están detrás mío envidiándome porque me llevo la carrera a 178 kilómetros por hora un minuto con 0,789 segundos pisamos el acelerador a tope fijaros mi cara mi cara de velocidad que me voy a dar un castañazo a 188 kilómetros por hora a un minuto 17 segundos con 35 milésimas de segundo fijaros que derrape haciendo drifting y contravolantando haciendo que la presión G la fuerza G y la velocidad de kilómetros por hora sea mucho mejor entonces sigo pilotando a 168 kilómetros por hora a un minuto 28 de carrera y ya no me falta ni no sé ni qué decir ya porque se me ha acabado el repertorio bueno aquí contravolantando la curva con el sigo 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 y me voy casi de la curva fijaros ahí 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 no chicos he ganado he ganado he ganado si si fíjate 3 estrellas 1 minuto 39 con 0 2 segundos y ya quedará el primero del campeonato en San Monastery Championship Dan 2 wow si os gustó un like no te olvides suscribirte al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y compártelo con tu familia amigos nos vemos en la siguiente partida cuidaos mucho